¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Mi querida, mi querida salvó a Marte ¿Qué más puedo yo pedir? ¿Qué más puedo decir? Yo lo tengo que estar en mi corazón Oh, qué más puedo yo vivir, qué más puedo yo vivir. Cuídate, mi vida, mi vida, la combate, qué más puedo yo vivir. Cuídate, mi vida, mi vida, mi vida, la combate, qué más puedo yo vivir.